Por eso, si es poquitito, no moscó un puñadito, como para que tome algo de... pero sopa. Igual que dijiste que habías dejado un poquito de pollo, no hay. De verdad. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Mira, te voy a salir la hollita. No, no, me traigo la hollita porque es pesada. Yo le creo en su palabra. De nuevo se churaron el pollo. Pues si yo la guardé, ahí habían dos presas. Entonces se va en un chocu. Esa olla de mierda pesa como 10 kilos. ¿Es cierto? Rubén, una de las grandes cualidades que tengo yo es de no mentir. Yo no le digo que no mienta. Mira. Mira. Yo... Ya si no importa, si yo te creo. Pero por eso es que a mí, por ejemplo, la enseñanza que me dio mi madre, y no se me olvidan nunca, jamás mentir, porque mentir es como robar. Exacto, pero ¿sabes qué? No, no, yo le creo. No importa. Yo le creo. No importa, porque igual me voy a tomar esta sopita más ratito, ¿ya? Yo me da rabia. El drama es que se cogodeaban el pollo. Es el problema. ¿Y dónde está la sopa? Está ahí encima. Y aquí saben que yo a usted nomás le hago sopa. Sí, me parece raro. Chucha, pero no es pollo aquí. ¿Qué amor? ¿Qué es el hombre? ¿Ya dónde dejé el plato? Ahí lo voy a dejar ahí en el... Ahí por si alguien quiere comer. ¿Ya? No, si alguien más se lo va a comer, ya... El arroz no se preocupe, porque más de alguien se lo va a comer. Pero el pollo, que lo hayan sacado, sabiendo que... ¿Y quién chucha es? Ya, mi amor, ya. Me da rabia eso. No, sí sé, pero bueno, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Si es mi porción de pollo. Me gusta el pollo. Por eso yo no como pollo asado después. ¿Por qué? ¿Te di sospecha? No. No. No tengo sospecha. Allá donde están los platos grandes va a estar. Gracias, Mónica. Qué feo que le hayan sacado la presa. Ya no importa, porque es mi parte, mi porción, pero ya no importa. No, pero es que nada... ¿Te importa? Oye, si se chorrearon un pollo de nuevo. Pero es igual dormir, hay que saber quién es. Gracias, Juana, estamos durmiendo. Gracias. Oye, se chorraron. Pensé que estabas ahí. Ahora va. El de la Mónica. De la sopa. ¿Ahora? No, ahora, durante la tarde. Y la Mónica se queda así. Podrían gritar por el megáfono de chucha que se lo dan un pollo. Eso es mejor. No, no, coma. Pero es que no se vuelva a repetir. Si es el tema, el tema... Es un hombre, claramente. Sí, debe ser un hombre, creo. Creo entre un 70 y un 30. Ahí está. ¿Qué? ¿Rai? ¿Qué es la mujer se va a borrar un pollo? ¿Qué es que se está muevando? Cuando la mujer tenemos hasta comida gorda. ¿Rai? ¿Tú crees eso? Espera a ver. No, no, si estamos opinando de otra cosa. Entonces un 90 a 10 por ciento. ¡Ay, chica! Incluso un 99,9. Hay que ser un hombre. Ya. Estamos terminando.